¡Fuego! 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 En la calle mediante mítines, octavillas, impresos, jipcos, etc. Informando a la población. ¡Fuego! 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 Muy poco, poco, a la dictadura le queda poco, poco, el régimen de los castores que da poco, poco, por ley de la vida le queda poco, muy poco. Ay, como dice Willy, nuestro día ya viene llegando, cada día que pase el régimen se va debilitando, ellos siguen oprimiendo, atemorizando. Aquí varios estudiantes de la Unión Patriótica de Cuba en apoyo a Lidia Juvenil de Lompacu, a Lidia Oliva y a los hermanos que están en huelga de hambre reclamando sus pertenencias, que la dictadura les robó y vamos a comenzar así. ¡Abajo la injusticia! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡No más robo! ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo Fidel! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo!